¡A paso lento! ¡Por qué se fue! Hoy te preguntas de lágrimas por qué pasó Hoy solo lloras su gran decepción Pero recuérdame y no valoraste Lo más hermoso de tu relación Y es la presencia de Dios la que importa Y se marchó ¡A paso lento! Se fue perdiendo y muriendo El sentimiento A paso lento Sin darte cuenta Perdiste el amor completo A paso lento Se fue perdiendo y muriendo El sentimiento A paso lento A paso lento Sin darte cuenta Perdiste el amor completo A paso lento Escucha por favor Escucha por favor Tienes que volver Tienes que volver A los detalles que ocupaste ayer Los que en las noches o al amanecer Dios se esperaba con mucha pasión Y era la entrega Y era la entrega de tu corazón Y era la entrega de tu corazón Solo regresa y volverá A paso lento A paso lento Se fue perdiendo y muriendo El sentimiento A paso lento Sin darte cuenta perdiste el amor completo A paso lento Te separas Veracruz A paso lento Se fue perdiendo y muriendo el sentimiento A paso lento Sin darte cuenta perdiste el amor completo A paso lento A paso lento A paso lento Sin darte cuenta perdiste el amor completo